Ese idiota, ese idiota El día en que Talina Fernández puso en su lugar a compañero con grosería en vivo Como Sopodo lo dice, Talina Fernández es conocida como la dama del buen decir Un sobrenombre que indica lo respetuosa que siempre ha sido en el trabajo Sin embargo, hubo una vez donde un conductor puso a prueba su paciencia y la hizo estallar en vivo Todo ocurrió durante una dinámica donde Talina fue sometida a un incómodo interrogatorio Pero la gota que derramó el vaso fue cuando uno de los conductores hizo una broma relacionada con el legendario Chabelo Sin poder controlar su enojo, la presentadora lanzó una grosería y expresó su indignación ante la falta de respeto Aunque esto contraste mucho con sus recientes declaraciones Donde dijo haberle guardado honra a su apodo como la dama del buen decir Nunca en 50 años en la tele se me ha salido una mala palabra Pero la polémica no termina ahí Talina también ha sido contundente con sus nietos Recordemos que Paula Levy fue expulsada de su casa debido a su mal comportamiento Mientras que Emilio no aprobó que diera una entrevista a cambio de dinero Y se vende por dinero Yo no lo críe Sin embargo en medio de todo el drama Talina reconoció la labor de Ana Bárbara como una madre sustituta para sus nietos Agradeció a la cantante por su apoyo y bendijo su camino Yo tengo mucho que agradecerle y que Dios me la bendiga siempre No cabe duda que el carácter fuerte de Fernández sigue dando de qué hablar Esto luego de demostrarnos que ella no se callaba ante las situaciones injustas Y mucho menos toleraba faltas de respeto Pero bueno, en otros temas te cuento acerca del millonario patrimonio de Talina Fernández Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Gracias! ¡Gracias!